Quinta vez, pero yo no entiendo, porque no lo ves Tú estás demasiado buena, para estar con él Es una mujer, para estar con él Y si te buscas, vas a ti mente, porque te llamo borracho Ahora te quiere, pero mañana vuelve a hacerte daño Por lo que más bueno llores, ya que yo te enamore Si esta noche tengo la mente rota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido No como un tirota Bueno, bueno, yo sé que este video comenzó muy razonable Pero no quiero decirle dónde voy Porque no quiero spoile la sorpresa Así que quedé hasta el final de la vlog Para saber dónde fui En el segundo Viven los hijos que nunca tuvimos En tu turn Anunciando de gritos de amor En la luna Gritan las horas, tu voz y mi voz Quiriendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer ¡Suscríbete! 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 Y ahora estoy en la vacuna, llegué a España y he cambiado mi outfit porque está muy, muy caliente aquí Así que sí, se ve luego cuando voy a la piscina ¡Se ve luego! Para que yo vea, puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawái de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas Oye, para que yo vea como te va de bien pero te haces mal, porque el amor no se compra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!